Justamente contentos que ya se reactivan todas las actividades en el Centro Regional de Desarrollo Educativo. Pues contentos que finalmente los maestros hayan accedido a entregar las instalaciones. En el Centro Regional, pues los diferentes trámites estaban interrumpidos. Nosotros tuvimos que buscar una oficina alterna para llevar los trabajos y que no se interrumpiera. Pero bueno, esta es una señal de voluntad de nuestro gobernador, del diálogo, de anteponer cualquier cosa para que los maestros y las maestras de Tamaulipas tengan ese servicio. Y pues bueno, ya vimos que las mesas de trabajo se han integrado en Ciudad Victoria. Y finalmente el día de mañana ya se están reintegrando y va a ir en aumento hasta llegar a un 100% lo que es el regreso a clase. En este caso, ¿cómo recuperar el tiempo perdido, bro? Pues las estrategias, cada director, cada jefe de sector deberán de mencionar, de aterrizarlo en los consejos técnicos, en alguna reunión de academia para que puedan finalmente llegar a un acuerdo entre padres de familia, pues tomar en cuenta al sindicato, a los directores, para ver qué se va a hacer con estos 15 días que se perdieron. Perfecto. En este caso se retoman actividades y bueno, pues los horarios, recuérdenos aquí del CREDE. Los horarios del CREDE desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Perfecto. Cualquier tipo de trámite y bueno, sobre todo también ahorita el tema de los maestros, no hay represales. No, 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 nada, nada. De hecho, un acto de buena fe, la quincena inmediata pasada se pagó a todos los maestros sin ningún descuento. Gracias.